Listo Hola Matías, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bueno, ¿cómo llegan? ¿Cuántos faltan dos días para el partido contra el Sandino? Bueno, el equipo se ve bien, nuevo aire, creo que hemos hecho las cosas bien esta semana y vamos a ir con todo, vamos a salir de ganador el sábado ¿Dolió el partido en Nueva York en el norte? Sí, claro, el viaje igual, dolió perder, mis compañeros hicieron todo lo posible pero esto no se queda acá, tiene otra remancha este sábado y ahí vamos a ver cómo está ¿Crees tú, no sé, a lo mejor analizando los partidos, que luego del partido con Colchagua hubo un bajón en el plantel? No tan así, no lo siento, pero de que las derrotas duelen, duelen harto y menos cuando estamos en una situación así pero te lo repito, el domingo y el sábado, vamos a salir con todo, vamos a revertir la situación Lo que tú recién me dices, está complicada la situación, está muy difícil y tendrán que revertir esto contra el Sandino aquí de local Sí, obvio, toda la gente quiere eso, nosotros también queremos, jugamos bien pero nos faltan los goles, los goles, pero eso va a salir este sábado, estamos confiados, estamos con la fe en eso Antes que comience la liguilla, ¿qué esperan? o sea, ¿cuántos puntos esperan conseguir? ¿en qué posición? ¿cuál es su meta de aquí a que termine esta rueda? Bueno, la meta es conseguir todos los puntos, todos los puntos o sea, ir a ganar todos los encuentros y bueno, y un punto tampoco es malo, pero vamos a salir a ganar todos los partidos Sumando el partido contra el Sandino este fin de semana, tan solo querían tres porque la cuarta, que es la última, queda libre, o sea, hay que sumarle esos nueve como sea Hay que sumarlo como sea, porque la última, a nadie le cuenta queda libre y nos tocó la mala suerte de quedar pero vamos a salir a ganar estos tres partidos y yo creo que nos va a salir bien Los próximos rivales, Transandino, Milipilla y Mayeco aquí de local, ¿está difícil también? También está difícil, pero no está imposible, no está imposible, creo que todos los partidos son propios, salen a veces, salen las cosas bien, a veces salen las cosas mal pero si uno quiere, puede tener fe y pueden salir las cosas bien ¿Qué te parece a ti el trabajo transitorio que ha tenido el profesor Lara esta semana? Sí, el profesor ha hecho harto trabajo táctico, muy bueno, pero lo del proceso anterior también está bueno, o sea ¿Complementó el trabajo del profesor? Como que aumentó la capacidad solamente, pero no, todo bien, todo bien ¿Ha conversado a ti en especial alguna charla, alguna... darte ver que mejor puede ser nominado para este partido? Sí, bueno, el profesor González me ha hecho hartos consejos, hartos consejos de tal, de mi puesto que me han hecho bien y por eso no estoy buscando la situación y espero poder estarlo ¿Y tú esperas obviamente jugar estos últimos tres partidos de esta red? Sí, tengo más ganas que todos mis compañeros, tengo ganas de sumar, tengo ganas de hacerlo bien pero todo con tranquilidad La última pregunta va a ser un poco ajena, hoy nos enteramos de la salida de un compañero de ustedes, que es Matías Villanueva ¿Cómo sienten ustedes como grupo en la salida de un compañero? Mira, yo no estoy al tanto de eso, recién tú me estás enterando pero, pucha, un jugador como Matías que abandone igual, se siente harto porque es un delantero letal que va a aceptar, entonces, lamentable Muchas gracias Matías